Llegó la graciada, el aplauso Muy bien, Graciela Es la tercera vez, ¿te acordás cuando lo teníamos super? Sí Que sortearon para una navidad una bici Me la saqué Ay, pero qué suerte Cuando hicieron con el cliente de mi barrio Un sorteo para... También ganaste, por eso recuerdo Ganamos, repartimos con un hijo porque yo puse mi cupón en el impuesto Qué bueno Así que es una cliente prácticamente eterna ¿Eh? ¿Estamos bien? Con días y venidas con el cliente aquí Muy bien Bueno, ahí le entregamos entonces Atención ¿Y hoy quién va a cocinar? ¿Se cocina hoy? No, hoy va a cocinar mis hijas Pero hoy estamos de pasta porque venimos de asado en asado Ah, bueno A la cumbre de la nieta, de la hija Así que... Muy bien, ahí está entonces Todo bien transparente, cristalino Genuino Y honesto como hace la gente del Palacio de la Carne Graciela Feliz Día de la Madre Feliz Día de la Madre Felicidades Ahí estamos, muy bien Bueno, todo como se me viene participando Muchas gracias Muchas gracias Que tengan un buen día Felicidades Feliz Día de la Madre Nos vemos Nos vemos Nos vemos